¡Hola de nuevo Vampirillos! Aquí os traigo otro vídeo de Fortnite y vamos a ver cuándo es el evento, aunque ya se sabe que es mañana y os lo llevo diciendo desde que salió, pero vamos a ver los horarios de todos los países y aparte veremos los vídeos que han sacado sobre la nueva temporada, así una cosita rápida. Y como leíais por aquí el evento es en carretes comprometidos y se puede entrar en Battle Royale y en cero construcción. Como os he dicho el evento será aquí en carretes y ya estáis viendo por aquí que tenemos el dispositivo que se tragó a Doom, bueno que lo llevó a otro sitio, no sabemos a dónde y que apunta a la pantalla que tenemos aquí en carretes, esta pantalla de cine, que parece que esta pantalla va a traer lo que viene, que es el remix ese. Pues un poquito raro, aunque no sabemos exactamente qué remix de temporadas van a hacer. Y primero, ¿cómo entrar? Pues bajamos aquí en la zona de jugar hasta donde pone Epic y veis que aquí nos pone ya, desde ya lo tenemos aunque no se puede entrar. Remix, el preludio, bueno pues si bajáis un poquito os pone el día que es, que es mañana, día 1 de noviembre. En España será a las 11 y media de la noche, bastante tarde, es curioso eso. Y pone también qué será en carretes, que eso ya lo hemos visto. Y lo que os interesa, el horario de todos los países, bueno pues podéis poner 11 y media Z, por ejemplo México en Google y os saldrá. Pero igualmente ahora mismo en pantalla estaréis viendo los horarios de todos los países. Simplemente podéis pausar el vídeo o localizar directamente vuestro país y ya sabéis la hora. Y ahora vamos a ver rápidamente las cositas que ha puesto la cuenta oficial de Fortnite. Vamos a bajar un poquito porque tampoco he puesto mucho. Primero tenemos aquí la mariposa del evento de la grieta mariposa o algo así era. Fue la temporada del cubo Kevin. Y se supone que también estará en el evento. No sé si estuvisteis en el evento mariposa, pero fue muy curiosa la cosa. Lo podéis buscar en el canal que está subido. Por aquí vemos también un poquito los horarios del evento, aunque ya los hemos visto antes. Y dice que cuando termine la cuenta subamos el volumen. Por lo que te hace pensar como si fuese una fiesta, algo de la música. Y también tuvimos una temporada centrada solo en la música y meten mucha caña con lo de Palito Pum. Esta cuenta apoya Palito Pum. Aquí tenemos el vídeo. También hablan como si fuese a estar en el evento o en la siguiente temporada Palito Pum. Y aquí tenemos el mini vídeo, la cinta final. La has reproducido hacia adelante. Solo dura 4 segundos, pero vamos a verlo. Por aquí ya me están viniendo recuerdos de esta temporada. Si no me equivoco fue el capítulo 2. Capítulo 2, temporada 2 puede ser. Y como veis también tenemos un remix de las skins. No sé si estuvisteis en la temporada 2, pero aquí está. Midas más Miausculos. Skype, que está aquí en la parte izquierda más Goof. Tenetina más Océano. Bola 8 más Grumete. Agente del Caos más Zadie. Y son una mezcla de la temporada 1 del capítulo 2, temporada 1, temporada 2. Os dejaré ahora mismo en pantalla como eran las skins originalmente. Y ahora pensándolo creo que insistía mucho con lo de Palito Pum. Porque en esta temporada como veis la skin especial era la de Deadpool. Y se rumorea que como Midas hace un gesto para que alguien se siente que hay una silla vacía al lado. Es que le ofrece la sienta Jules, que es su hija. Os pondré las imágenes por si no sabéis quién es. Pero obviamente con una versión remix. Así que nada, hasta aquí toda la información. No sé si haré evento en directo. Si no, ya sabéis que siempre lo subo igualmente. Si tenéis dudas las podéis dejar en los comentarios. Si hago directo os avisará. Espero que os haya gustado y nos vemos mañana con nuevos vídeos. Dale a like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, vampirillos. Adiós.